Estamos en la perra del ramal, estamos en San Pedro, en la cancha de Atlético. Equipo que estará haciendo la BC local en el día de hoy por esta nueva instancia del torneo regional amateur. En donde estará jugando Alto Sorno Sapla, en donde estará jugando El Merengue, en donde continúa con la ilusión, la vuelta al ruido. Se arrancó el compromiso, muy bien, El Merengue, pelota Solarco para buscarlo. Cambia toda de izquierda a derecha para buscarlo a Solí, la mata Solí, zarco de Solí. Vélez, Vélez viene abajo, saque esa pelota, saca con lo justo barro, le queda a Durán, saque a Arroyo. La pelota queda bollando, no la pueden sacar, ahí está Vélez. Vélez, 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 nuevamente se hace grande, bajo los tres postes. Juega rápidamente para Gurriere, gol. Gol. De Atlético San Pedro aparece Gurriere en 42 minutos de la primera parte. Aparece Gurriere ganando una pelota que quedó bozando en zona defensiva. Ante la salida del defensor, sacó el remate en el palo izquierdo de Vélez, que nada pudo hacer en esta Silvio. Recobre la pelota el Chucky Durán, se mete al área, tira el taco, se viene el Chucky en cara a Durán. Rebotado esa pelota en Juan Méndez, sigue Durán sobre el margen derecho, levanta el centro Chucky, encuentra el Omune, rebota nuevamente en Méndez. Sigue Durán con la pelota, va a la tercera, el tercer centro del Chucky, será efectivo. Centro de Durán, llega hasta la línea final, centro, atraye, está Guaymán. Gol, 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 Esapla, aparece el otro goleador, no está Muné, pero aparece Jesús, aparece el cabezón, aparece Guaymán, antes de que culmine los primeros 45 minutos, la tercera fue la vencida Chucky, en la tercera sí pudo mandar el centro, apareció el Jesús, apareció Guaymán, vaya Chucky, avance Durán, lo deja en el camino, su marcador, se viene Durán y el centro pasado a bajar a Jesús, bajar a Jesús, bajar a Jesús, gol, 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 desapla, 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 viene el Chucky, se iluminaron, dos minutos, ¿para qué más? ¿para qué más? Si en dos minutos apareció este tándem, Durán, Guaymán, en dos minutos te resuelven el partido, Durán, Guaymán, en dos minutos, Durán de Bordeaux, tiró un centro y en dos minutos, en dos oportunidades, lo encontró a Jesús, Guaymán. Juan, gana por allí Pedro Muné, ahí va el Chucky, Durán, sobre el margen derecho, centro, atraye, está, centro, atraye, está Muné, gol, ay, afuera, apinas afuera. Para serlo sensano, juega rápidamente con Solís, gana, bien Solís, qué bien que giro Solís. Lo dejó en el camino, Arroyo sigue Solís, se mete al área de Solís, es gol, es gol. ¡Ay, aparece el palo! ¡El palo lo salva, Sapla! Pelota larga de Gurrier y ahora sí me parece, ¿eh? Y ahora sí se viene Lucero, Solís... ¡Oh, no te puedo creer lo de Solís! ¡Oh, no te puedo creer lo de Solís, Silvio! ¡Oh, vos me hablás de fortuna! ¡Vamos, Pedrito, vamos, Muné! ¡Vamos, Pedrito, vamos, Muné! ¡No! ¡Ay, Pedro, querido! ¡Ay, Muné! Sí, Julián ante la marca de Córdoba, centro para Pelaita, ahí está, ahí está, Pelaita, gol. ¡No! ¡Pero sí se le escapó! ¡Se le estapa! No la tuvo nunca controlada, Silvio. Nunca la tuvo en posición. La pelota, el centro de Ramírez, un centro que terminaba la mano de Fanola. Y Fanola no la controló, la dejó muerta en el suelo y Pelantay la había punteado. Es divino, Fanola, se miran los guantes. Te decía, te decía, Cristian, te da estas situaciones, Fanola. Se viene Juan Méndez jugando en posición de enganche, cambia la pelota sobre el margen izquierdo. Se viene Franco y al centro y ahí está el gol de Romero. Sí, señor, gol de Romero. ¡Gol! ¡Gol de Atlético San Pedro! Aparece Romero en 41 minutos. Y sí, te lo había dicho, cambiaron todo para que se llegue sobre el margen izquierdo. El jugador Lucero, el centro al área, solo apareció Flavio Romero que atacaba. Lo empata Atlético San Pedro, Silvio. Mirá, eh... ¡Gol de Atlético San Pedro! ¡Gol de Atlético San Pedro!